Yo soy el doctor Gesser Lezama y les quiero dar la bienvenida a esta sesión de programa de actualización en COVID-19. El día de hoy vamos a discutir acerca de los hallazgos de laboratorio e imagen que podemos encontrar en pacientes con COVID-19 en la práctica clínica diaria. Y para esto quiero invitar al panel que se una con nosotros, Edgar Pérez. El doctor Edgar Pérez es médico infectólogo, egresado del Centro Médico Nacional La Raza. Es médico adscrito al Hospital General de Zona 48 del IMSS de la Ciudad de México a cargo de Clicida. Y aparte, pues, en primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Tuvo una estancia formativa en la unidad de VIH del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. Es catedrático de la Facultad de Medicina de la FESI Cistacala y la Universidad de La Salle. Y es miembro del Comité de Resistencias del IMSS llamado Coresar. Bienvenido, doctor. Y también, por otro lado, le doy la bienvenida al doctor Carlos Gómez. Por favor. El doctor Carlos Gómez es infectólogo pediatra. Él es egresado del Hospital Infantil de la Ciudad de México, Federico Gómez. Está adscrito al Hospital General de Zona número 35 de Ciudad Juárez. Y, pues, actualmente está encargado de la clínica de VIH y hepatitis virales de esta clínica. Bien, pues, bienvenidos. El día de hoy vamos a discutir acerca de los hallazgos del laboratorio de imagen en COVID-19. Quiero empezar con un caso clínico que seguramente muchos de ustedes lo han visto en la práctica diaria. Él es un masculino de 70 años que tiene diabetes en control con metformina, 850 miligramos cada 8 horas, tratamiento con amlodipino para su hipertensión arterial, 5 miligramos cada 12 horas. Es paciente que tiene, además, cardiopatía isquémica crónica, fumador crónico y, bueno, desconocemos resto de medicación, adherencia, etcétera. Lo que sí sabemos es que llega al área de urgencias del hospital en donde ustedes trabajan y inició el día 15 de mayo con síntomas muy leves, rinorrea, cansancio, malestar general. Tres días después se agrega fiebre, tos y dolor torácico. Acude con un médico facultativo quien le da tratamiento ambulatorio a base de ivermectina, citromicina, levofloxacino, prednisona, enoxaparina, no solicitaron estudios específicos ni una placa ni estudios de imagen específicos. El paciente evolucionó en casa con monitorización de la saturación de oxígeno. Para el día 25 de mayo el paciente sufre de saturación, por lo cual inicia oxígeno suplementario en domicilio. Ya para el día 1 de junio el paciente, pues a pesar del oxígeno suplementario, tiene taquidnea y desactúa hasta 70 con 10 litros minuto. Este tipo de presentaciones fue muy común verlos en meses previos. Seguramente no es nada desconocido ver pacientes de estas características. Y voy a, quiero empezar haciendo una pregunta al panel. Y mi pregunta para ustedes sería, tomando en cuenta que este paciente llega con ustedes, que ha tenido una evolución, pues, tórpida en el manejo ambulatorio, ¿ustedes cuál creen que sería el mejor momento para solicitar estudios de laboratorio en un paciente que cursa con COVID-19? Tomando en cuenta la fase de la enfermedad, del número de días, del inicio de los síntomas, factores de riesgo, ¿cómo es que lo hacen en su práctica clínica? Quisiera que empezara el doctor Edgar a comentarnos qué hace en su práctica diaria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuevamente. Gracias por el foro. Y sí, como lo mencionas, Géser, este es un escenario bastante común, que lo hemos vivido. Y respondiendo a la pregunta que hacías, yo creo, desde mi práctica y tomando en cuenta las consideraciones, creo que es una combinación de todos los aspectos. Mucho tiene que ver el contexto del paciente, sus antecedentes, edad y el momento en que llega con nosotros, es decir, factores de riesgo, porque los que acabo de mencionar, edad, comorbilidades y los días de la enfermedad, pero también considero la severidad de la enfermedad. No lo mismo un paciente de 25 años en adecuado peso, sin comorbilidades, y que tiene, por ejemplo, puede tener fiebre, malestar general, pero estadísticamente esta persona no va a tener mayor complicaciones, satura adecuadamente, y que en este mismo escenario, los primeros días, habitualmente yo no solicito estudios de laboratorio si satura bien, están los primeros cinco días de la enfermedad, y que en estos días incluso puede ser del 80% que remiten los síntomas y se queda como un caso leve. Diferente es el contexto del paciente que mencionas, que tiene factores de riesgo como edad, comorbilidades, y que probablemente en los primeros días, más que iniciarle antibióticos, anticoagulantes y esteroides, que seguramente lo comentaré un poquito más adelante, o pueden ser, dar un desenlace adverso más que ayudar, en este paciente probablemente sí podría pedir estudios de laboratorio, incluso desde la primera consulta, por los factores de riesgo, por la sintomatología que presenta, por los días que lleva, y porque hay algunos datos que nos hablan de factores pronósticos, como por ejemplo, el índice linfocito-notrófono-notrófono-notrófono-linfocito, y que esto nos ayuda incluso como pronóstico. Entonces, es una combinación de todos estos puntos que estás mencionando. Carlos, platicamos, ¿tú qué haces en tu práctica? Muchas gracias, Gésar, por la invitación. Pues, en realidad, hago lo mismo. Digo, muchas veces está, a veces está estandarizado, ¿no?, por institución, el tipo de estudios que vamos a hacer con nuestros pacientes. Pero siempre es importante individualizar al paciente en cualquier enfermedad, ¿no? Es importante también saber que vamos a tratar a un paciente y no a exámenes de laboratorio. Sin embargo, pues, sí se ha visto que hay marcadores de laboratorio que se van a incrementar, que van a incrementar el riesgo de que un paciente evolucione o sea una enfermedad muy grave y que eso va a tener un valor pronóstico eventualmente en el paciente. Entonces, en el caso específico de este paciente, de acuerdo a los factores de riesgo, es que estos exámenes de laboratorio van a ser solicitados, pero también, pues, saber cuáles exámenes vamos a solicitar, porque, como vimos en las sesiones previas, pues, la enfermedad pulmonar, pues, es la más común que existe en el COVID-19, pero existen otras complicaciones que pueden llegar a ser igual o incluso más graves que la propia enfermedad pulmonar en el COVID-19, que van a ser identificables mediante exámenes específicos de laboratorio. En esto es importante recalcar que no se trata de pedir laboratorios, así el panel, así todos los que yo voy a pedir, porque, como en cualquier práctica médica, si pido laboratorio, si yo no sé qué estoy pidiendo, pues, me voy a topar con resultados que no voy a poder saber interpretar. Entonces, tengo que saber identificar bien a mi paciente, ponerlo en las fases de gravedad y poder saber, o poder tal vez adelantarme y poder predecir cuáles son las complicaciones más probables que pueda tener mi paciente, como coagulopatía o alguna enfermedad cardiovascular, y con base en eso pedir los exámenes de laboratorio. Muy bien. De hecho, hay un pool de preguntas que vamos a, que está ahorita, lo están viendo los espectadores. Por favor, les voy a pedir que contesten la misma pregunta. Y en conjunto vamos a, pues, resolver las dudas y llegar a una, pues, a un consenso de qué factor, qué, 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 cómo es que vamos a solicitar los laboratorios en un paciente que está cursando con COVID-19. Voy a finalizar la votación y, pues, la mayoría considera que, que el 81% que hay que tomar en consideración todos estos aspectos. Y es cierto, vamos a revisar el espectro de la severidad de la enfermedad por COVID-19, que ya seguramente lo hemos visto en otras sesiones. La realidad es que el objetivo actual es enfocarnos en pacientes con enfermedad severa y crítica, porque son los pacientes que van a llegar a nuestros centros hospitalarios. La mayor, el resto de los pacientes van a tener un manejo ambulatorio y habitualmente, si no es que, si es que no tienen factores de riesgo y no tienen una enfermedad progresiva durante el tiempo de observación en la primera fase de la enfermedad, pues, habitualmente la evolución es adecuada. Ya conocemos que el 80% de los pacientes que se infectan en un tiempo determinado van a evolucionar con enfermedad leve a moderada, pero es importante comentar que de los casos leves y moderados, del 10 al 15% todavía tienen la posibilidad de progresar a enfermedad severa. Y de los pacientes que cursan con enfermedad severa, del 15 al 20% de estos van a evolucionar a enfermedad crítica. Y ese es justo la saturación hospitalaria que vemos cada vez que hay repuntes del número de casos. Ya sabemos también por estudios observacionales que hay factores de riesgo que nos tienen que hacer pensar en progresión severa o crítica. Va muy relacionado con la edad. Los pacientes mayores de 60 años son los que habitualmente nos tenemos que enfocar para evaluar de manera estrecha la progresión de la enfermedad. El sexo masculino respecto al femenino y aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares, hepáticas, etc. Y se ha visto que durante la evolución, durante el curso de la enfermedad, los pacientes críticos comparados con los pacientes con un curso más leve o moderado, pues hay predictores bastante, que en muchos estudios observacionales se ha observado que se asocia a mayor progresión, a mayor riesgo o peor pronóstico, dicho en un término más concreto, la edad avanzada y la linfopenia. El problema que tenemos ahora es que dado que cada país tiene diferente acceso o velocidad de acceso a las vacunas, conforme la curva de hospitalizaciones en grupos etarios arriba de los 50 años vaya bajando, debido a que es el grupo prioritario para vacunar de acuerdo al plan de cada país, pues entonces vamos a empezar a ver con la emergencia de nuevas variantes, con las personas que aún no tienen acceso a la vacunación, pues entonces vamos a ver que esas tasas de hospitalización van a reflejarse en grupos etarios por debajo de los 50 años. El descenso de los nipositos tiene mucho que ver con el incremento de los niveles de interlaucinas proinflamatorias y esto va muy de la mano con el curso de enfermedad o la progresión a enfermedad crítica. De hecho, justo para, seguramente esto también ya lo revisaron, en los estadios tempranos de la enfermedad que podemos englobar, que serían los primeros 7 a 10 días desde el día 1 de síntomas, vamos a ver que el primer marcador que nos puede ayudar a definir pronóstico es justo la linfopenia. Y esta elevación dentro de la primera fase de la enfermedad de interlaucinas proinflamatorias más los factores de riesgo que ya platicamos va a hacer que este paciente evolucione a una fase pulmonar o estadio 2 a partir del día 10, 11 de evolución. Y aquí es donde vemos la afección pulmonar en donde el paciente puede tener o no hipoxemia y ese es el marcador definitivo para decidir un ingreso a hospitalización. Y aquí evidentemente vamos a utilizar estudios de imagen para corroborar la sospecha clínica, estudios generales del laboratorio para estratificar al paciente y establecer un pronóstico. Aquí vamos a ver elevación de otros marcadores indirectos de inflamación como las tansaminasas, DHL, proteína C reactiva, dimerodef, retina. Y si vemos un paciente como el que platicamos en el caso en donde ya seguramente lo tenemos en un estadio 2B o 3, pues ya vamos a ver datos de ciragrave, sepsis, choque de origen viral, falla cardíaca y probablemente manifestaciones extrapulmonares de la COVID secundarias a la respuesta inflamatoria. Esto va muy de la mano también con el inóculo al que se expone el paciente en riesgo. Ya también conocimos que aparte de estos factores que sabemos que predisponen al paciente más riesgo de evolucionar a cuadros severos, la carga viral a la que se expone tiene mucho que ver. Sabemos que los títulos virales altos se asocian a progresiones severas, a mayor riesgo de UCI dependiendo de si el paciente tiene las condiciones para hacerlo y las cargas virales bajas se asocian a cuadros leves en donde la respuesta inmune es lo suficientemente potente para poder controlar la infección y recuperarse a lo mejor con un estatus post-COVID pero sin mayor repercusión ni tormenta de citocinas. También es importante conocer que así como lo que sucede en la población pediátrica tenemos un síndrome multisistémico inflamatorio del adulto en donde lo vemos con cierta frecuencia en los hospitales vemos pacientes que a lo mejor inicialmente no presentan afección pulmonar importante pero sí tienen criterios al antecedente de tener una infección que cursa con una infección en ese momento por SARS-CoV-2 o el antecedente de haber padecido una infección por SARS-CoV-2 son pacientes que tienen respuesta sistémica inflamatoria importante evidencia de enfermedad severa con disfunción en más de dos órganos extrapulmonares y que habitualmente tienen ausencia de insuficiencia respiratoria y estos bueno esto es algo común verlo pero prácticamente lo que podemos decir de este tipo de pacientes es que no ha habido una mortalidad asociada a este tipo de cuadros y dentro de las manifestaciones extrapulmonares ya vemos que son vastas y que estas pueden presentarse en mayor o menor frecuencia dentro de las hospitalizaciones por COVID-19 severo o crítico aquí nada más se las voy a ejemplificar no me voy a enfocar en esto porque esto ya lo vimos y cuando se trató de comparar pacientes críticos con pacientes que sobrevivieron a la COVID-19 pues hay datos que son muy importantes evaluar de los sobrevivientes versus los no sobrevivientes el primero que la bueno comentaban que la eliminación viral del SARS coronavirus probablemente es más prolongada en pacientes no sobrevivientes también tenemos que tomar en cuenta que esto fue al inicio de la pandemia en donde se monitorizaba a los pacientes con PCR periódicas ya en la actualidad sabemos que una cosa es encontrar material genético a través de las muestras respiratorias tomadas y otra cosa es que si ese virus es viable o no son pacientes que evolucionan y que requieren soporte orgánico más por ahí del día 14-15 y que desgraciadamente requieren ingreso a la terapia intensiva la fiebre parece ser más persistente en los pacientes que no sobreviven y los síntomas respiratorios también y de estos misma esta misma cohorte de pacientes no sobrevivientes a la COVID-19 se pudo sacar diferentes marcadores importantes que se asociaban y que actualmente consideramos factores pronósticos para evolución crítica y muerte uno de ellos es el dimerode como pueden ver el dimerode arriba de uno o de si medimos en microgramos por mililitro pues está relacionado a pronóstico por esto dado que durante el curso de la hospitalización y de la vigilancia vemos estas elevaciones progresivas y esto definitivamente mientras más alto sean los niveles de dimerode está relacionado a mayor mortalidad el conteo de linfocitos que ya vimos que es un marcador temprano y pronóstico en pacientes de alto riesgo la linfopenia por debajo de 800 también se relaciona a peor pronóstico esto va también de la mano con elevaciones de citocinas proinflamatorias IL-6 ferritina DHL y los niveles de troponina también son un marcador bastante significativo para definir mortalidad sobre todo en aquellos pacientes que ya están en la fase 2B3 como pueden ver aquí como por el día 16 13 a 16 es cuando empieza a haber elevaciones más elevadas en pacientes que evolucionan enfermedad crítica y bueno pues entonces tomando en cuenta las opiniones de cada uno de los integrantes del panel realmente a pesar de que podemos considerar muchos aspectos para A, B y C pueden ser adecuados para tomar la decisión de realizar estudios de laboratorio no parecería que todo paciente que tenga así sea un cuadro moderado bueno que tenga afección por COVID-19 pero con datos de afección radiográfica afección pulmonar aún con teniendo saturaciones arriba de 93% pero con factores de riesgo creo que sería un paciente idóneo para hacer estudios y poder definir qué tan estrecho vamos a vigilar a este paciente aquí nada más quiero puntualizar que las recomendaciones de vigilancia en pacientes moderados pues es por telemedicina para tener mayor interacción con el paciente evitar contacto directo con el paciente que probablemente requiera hospitalización en breve y esta es mi opinión personal creo que de acuerdo a esto la fase de la enfermedad toma mucha relevancia evidentemente también creo que así como lo mencionamos como la lifopenia que es un marcador importante en el momento de en las primeras fases de la enfermedad podemos vigilar al paciente y en el momento que veamos una progresión o un deterioro clínico significativo podemos evaluar el pedirle estudios de laboratorio y a este a este contexto quisiera hacer más preguntas al panel por ejemplo respecto a las radiografías o tomografía versus ultrasonido pulmonar para ustedes ¿cuál sería el estudio idóneo inicial para un paciente con COVID-19? Carlos quisiera que tú empezaras a comentar en esta pregunta Sí, claro bueno el estudio idóneo inicial hablando de imaginología en realidad puede ser muy variable la academia americana de radiología no recomienda la utilización de una tomografía inicial en pacientes como parte de un screening para descartar que tengan o no COVID-19 y precisamente más cuando se encuentran en fases en una enfermedad leve o moderada igual la radiografía de tórax tampoco tiene un valor porque puede presentarse una radiografía de tórax normal en pacientes con enfermedad leve el ultrasonido pulmonar sí se ha visto que es uno de los estudios que permite una mayor identificación de enfermedad y daño pulmonar en los pacientes que están incluso adotando con inicios en la enfermedad en las primeras fases por lo tanto hablando sobre este estudio idóneo yo sugeriría un ultrasonido pulmonar pero no se tiene en muchas de los lugares en donde trabajamos por lo menos en mi hospital la experiencia es que los pacientes que ya van a requerir hospitalización y que tienen que ingresar a una un área de hospitalización una terapia intensiva van a requerir una tomografía como parte del este como parte del protocolo de inicio pero muchas veces pues bueno los pacientes pueden tener la gravedad va a poder manifestar en pacientes que tienen mucha gravedad imágenes radiográficas con escalas de CORRATS 5 o pacientes que incluso ni siquiera tengan tanta enfermedad pulmonar ni tantos requerimientos de oxígeno pero van a tener igual tomografías con imágenes clasificadas como CORRATS 5 entonces pues esa es la realidad por lo menos en mi hospital no hay ultrasonido pulmonar pero para mí el estudio ideal podría ser un ultrasonido pulmonar Edgar creo que para decir que es ideal debe considerarse la accesibilidad como ya lo menciona el doctor Carlos que tanta información nos da entonces a esto le sumaría en qué momento se encuentra el paciente en los días de evolución definitivamente la tomografía tiene alta sensibilidad y especificidad de hecho se le han estudiado que lo han comparado con la PCR de SARS-CoV-2 yo creo que no debe hacerse de entrada en todos los pacientes creo que un punto básico es la saturación de oxígeno y la mayoría de los pacientes que han por ejemplo a alturas como Ciudad de México 90% o 93% probablemente a nivel del mar menos de esto ya tienen daño que posiblemente no serán tal vez visibles vistos por radiografía pero sí por tomografía entonces pongo ese preámbulo que idealmente debería ser solicitada en pacientes que ya tienen algún descenso de saturación por accesibilidad creo que el que es más práctico es la radiografía idealmente considero que debiese ser tomografía que nos puede dar mayor información incluso con cambios mínimos sobre todo una tomografía de alta resolución nos puede dar cambios mínimos los tenemos rápido versus PCR que puede tardar de acuerdo a donde nos encontramos desde 24 48 horas para mí ese sería el estudio ideal la tomografía ok bien vamos a finalizar la votación de los que contestaron la encuesta la mayoría bueno están muy divididos 43% opina que una radiografía el otro 43% que una tomografía y bien pues vamos a ver qué nos dice los datos los datos en tomografía hay como dice Edgar creo que nos ayuda mucho sobre todo a identificar lesiones múltiples tempranas porque definitivamente eso es un dato de progresión de enfermedad sobre todo en un paciente que está entre la fase 1 y fase 2 en donde estamos todavía no estamos a lo mejor está en una etapa moderada porque ya tiene afección pulmonar pero todavía no desatura y entonces ese paciente hay que vigilarlo con más con más frecuencia y por ustedes es bien conocido los cambios iniciales en promedio empiezan a partir del día 6 empieza a haber lesiones distribuidas hacia la periferia de vidrio deslustrado en parches y que conforme pasan los días incrementan del día 6 al día 10 podemos empezar a notar diversos tipos de lesiones que seguramente esas lesiones van a tender a aumentar en tamaño en los próximos días conforme aumente la fase inflamatoria e incluso pueden confluir en algún momento durante la evolución de la enfermedad de hecho justo como estudio diagnóstico sobre todo en aquellos pacientes en donde no hay acceso a una prueba de PCR como nos sucedió al inicio de la pandemia en donde estaba muy limitado el acceso a las PCR inclusive si uno iba a un centro de detección para pacientes con virus 19 de acuerdo al modelo sentinela establecido por el gobierno federal pues si tenías no tomaban en cuenta los factores de riesgo de los pacientes simplemente hacían un muestreo de que por cada 10 pacientes que llegaban con cuadros moderados leves a moderados se tendría que hacer una prueba y vemos que la imagen de tórax demostró una sensibilidad alta del 97% con una especificidad baja comparado con la PCR y esto muchas veces depende de donde hablamos por ejemplo aquí en Wuhan 60-93% de los pacientes con una tomografía que es sugestiva de COVID podían dar un resultado subsecuente de PCR positivo y esto también va en relación al tiempo en el cual se reportan las PCR porque recordemos también que había de repente retrasos hasta de 15 días en reportar una PCR y eso definitivamente es tiempo perdido que por eso tomó tanto valor el realizar tomografías en esta fase de la enfermedad y sabemos que las anormalidades en la radiografía o en una placada simple de tórax pues va muy de la mano con la severidad de la enfermedad y vemos que comparando pacientes que cursan con enfermedad severa versus no severa el hecho de que tengan anormalidades en la tomografía o en la radiografía va muy de la mano al conteo de linfocitos aquellos que tienen enfermedad severa tienen menor cantidad de linfocitos tienen trombocitopenia que también es un marcador de severidad de la enfermedad PCR altas más altas respecto a los de enfermedad no severa dimerodes pues también 60% mayor elevación de dimerodes respecto a los pacientes con enfermedad no severa transaminasemia y básicamente esos son los marcadores que pueden tener nos pueden ayudar a definir progresión a enfermedad más severa y respecto a esta situación muy particular en donde podríamos valernos del estudio de imagen para hacer diagnóstico en un paciente de alto riesgo pues hay metanálisis de estudios observacionales bueno más bien revisiones sistemáticas como esta de Cochrane en donde compara la tomografía versus la radiografía de tórax y el ultrasonido pulmonar para diagnóstico de COVID-19 incluyeron 34 estudios observacionales 34 30 transversales 4 de casos y controles en donde para la tomografía se incluyeron 30 estudios que contaban con 8.014 participantes la sensibilidad fue cercana ponderada fue cercana al 90% y la especificidad fue de 61% para la radiografía de tórax hubo 3 estudios que reclutaron 1.243 pacientes en total para conseguir una sensibilidad entre 56 y 89% con una especificidad también baja de 11 hasta 88% para el ultrasonido pulmonar solamente fue incluido un estudio con 100 participantes en donde se veía una sensibilidad del 96.8% con una especificidad de 62.3 el problema es que para la radiografía de tórax y el ultrasonido pulmonar el número de pacientes era tan pequeño que no hubo posibilidad de establecer intervalos de confianza el 95% pero es los datos que pudieron reclutar estos investigadores y esta revisión sistemática concluye que la tomografía es un estudio bastante sensible aunque tiene especificidad moderada con una capacidad limitada como ya lo mencionaba Carlos para diferenciar entre infección por SARS-CoV-2 y otras causas de enfermedad respiratoria hacer un metaanálisis de este tipo de estudios no es lo idóneo por la calidad metodológica de los mismos y por los datos tan heterogéneos con los que se pudo contar al momento de la revisión sistemática y bueno hablando ya de esto es hablando del estudio inicial idóneo que ya lo hemos revisado la siguiente pregunta para el panel sería ¿qué criterios utilizarían ustedes para pedir una tomografía posterior al ingreso hospitalario? Edgar por favor la pediría en el contexto de la tomografía inicial no tuviese hallazgos típicos y también en el contexto que no tiene de un paciente que no tiene una evolución habitual comentaré un caso que justamente estoy viendo ahora un paciente joven que venía viajando de Playa del Carmen y que llegó en el día 5 al hospital ya con disnea de saturación fiebre y la tomografía inicial tenía lesiones más distribuidas de manera heterogénea y que daban un aspecto nodular entonces entrar a ese paciente no era clásico en la presentación con disnea al día 5 paciente joven sin comorbilidades y las lesiones no eran clásicas pero ya tenía una PCR positiva ahí empezamos con infección interrogé si no se había metido en esta zona arqueológica cenotes y no entonces repetí la tomografía cuatro días después y ya la tomografía era franca y clásica de COVID-19 pero en este contexto este paciente la tomografía ni los datos clínicos iniciales no eran del todo clásicos para COVID si en la evolución el paciente tiene una evolución insidiosa no clásica con fiebre progresión rápida o no consideramos la progresión inicial o riesgo de sobreinfección más por microorganismos fúngicos en ese contexto pediría una tomografía para que me ayude a correlacionar con otros diagnósticos diferenciales Carlos ¿tú qué opinas? Igual la individualización del paciente es bastante importante muchas veces yo creo que el criterio al fin y al cabo los pacientes que ingresan a hospitalización por COVID-19 son pacientes críticamente enfermos probablemente en su mayoría no hablamos de pacientes con enfermedad grave o ya muy severa entonces yo tomaría los mismos criterios que utilizaría con otro paciente con una enfermedad pulmonar para pedir una tomografía como hemos visto y seguramente muchos hospitales de segundo nivel que fueron incluso reconvertidos para atención en pacientes con COVID-19 eran pacientes que permanecían mucho tiempo en ventilación mecánica y esto pues incrementaba el riesgo de múltiples bueno múltiples infecciones asociadas a cuidados de la salud entonces en un paciente donde yo espero bueno pasa ya mi fase pulmonar empieza la fase inflamatoria yo ya tengo una identificación de un patrón de síndrome agudo de síndrome de estrés respiratorio pero me empiezan a aparecer imágenes probablemente hay algunas consolidaciones que yo pueda sospechar o que me integren como un diagnóstico de una neumonía asociada a la ventilación que tenga que requerir más parámetros ventilatorios que en la gasometría después de tener una evolución más o menos favorable empiece con un deterioro probablemente ahí sería un criterio entonces más bien en cuanto al deterioro la presentación clínica del paciente yo solicitaría una tomografía después de que el paciente ya ingresó al hospital sí totalmente de acuerdo contigo yo creo que por ejemplo si inicialmente tenemos un paciente como el de la diapositiva previa en donde vemos múltiples parches distribuidos a la periferia pero aparte es este paciente de 70 años con diabetes hipertensión que ya tiene datos de sacopenia probablemente es un paciente que se va a deteriorar o sea yo no bueno no creo que si documentamos que durante la vigilancia el paciente usa puntas nasales más luego lo progresamos a mascarilla reservorio y luego a lo mejor requieren manejo mecánico no invasivo o puntas de alto flujo bueno la realidad es que yo creo que lo que nos tendría que llevar a la lógica de la progresión y el aumento de los marcadores inflamatorios es que esas lesiones están aumentando de tamaño y que seguramente el paciente ya tiene lesiones grandes que confluyen con importante afección para enquimatosis que está en fase de sira pues el paciente entonces considero que más que una imagen de control en un paciente que se deteriora pues ya nos ayuda más lo clínico y este yo creo que decidiría hacer un estudio de imagen posteriormente si tuviera algún dato que me sugiriera que hay trombosis por ejemplo o que está sobre infectado el paciente que eso es súper complicado porque para poder definir una sobre infección que ya se habló de esto pues la realidad es que las frecuencias las prevalencias de sobreinfección en pacientes con COVID-19 pues es baja y probablemente aquí podría retomar los criterios epidemiológicos para definir una neumonía asociada a la ventilación mecánica que es que aquí tenemos que quitarnos y modificar un poco la definición porque es un paciente que ya desde el ingreso tiene fiebre tiene infiltrados pulmonares tiene sepsis tiene choque incluso de origen viral entonces eso hace un poco más complicado el diagnóstico de una sobreinfección agregada aquí probablemente nos tengamos que valer de biomarcadores si durante el curso del tratamiento de soporte el paciente tiene aumentos de la PIP incrementos de los requerimientos de FIO2 más aumento de los pues de los marcadores inflamatorios bueno pues probablemente sean criterios que podríamos utilizar para sospechar una sobreinfección y nos ayudaría el método de imagen evidentemente el estudio microbiológico pero esto es lo que yo he intentado implementar en donde combatimos COVID-19 y vamos a finalizar la votación de esta pregunta la mayor parte de los espectadores comentan que el deterioro del paciente es un criterio para solicitar una nueva tomografía bueno creo que como ya lo mencionaron los integrantes del panel va a tener que individualizarse no necesariamente un deterioro clínico creo que sería prudente porque realmente no vamos a encontrar más datos probablemente pero si sospechamos alguna otra complicación sobre todo trombosis o infección bien vamos a seguir con las preguntas vamos a regresar al caso clínico de este paciente que ya llegó con nosotros ya le pidieron su tomografía le pidieron estudios para estratificar el pronóstico y entonces dentro de los estudios que ya revisamos algunos que se solicitan para estratificar el pronóstico y ver en qué etapa de la enfermedad se encuentra este paciente que por la simple evolución yo puedo adelantar que puede estar en una fase 2-B-3 no creo que esté en una fase más temprana ustedes ¿qué estudios les gustaría estar monitorizando de manera diaria y cuáles con menos frecuencia? no sé si esa parte quisieras comentarnos algo Carlos ¿cuáles si crees que haya que estar monitorizando diario para saber que ese paciente le va a ir bien o va a evolucionar? sí claro yo creo que los estudios que vamos a indicar y que evaluaríamos probablemente diarios son aquellos asociados a un peor pronóstico por ejemplo muchas veces y en el cuadro que habías mencionado la proteína se reactiva el límero de la ferritina incluso pues muchos de esos no tenemos acceso entonces de los estudios que podríamos tener un poquito más de acceso y los cuales me preocuparía un poquito más porque hemos visto que los pacientes tienden a evolucionar de manera más grave sería el dímero D por ejemplo entonces y más cuando yo tengo un tratamiento establecido para evitar justo estas complicaciones de coagulopatía que es la que mayor afecta a los pacientes entonces es una yo volaría el dímero D diario y una biometría hemática y obviamente una gasometría en el caso de que los pacientes estuvieran con ventilación mecánica porque al fin y al cabo pues es un paciente crítico generalmente hago eniglicemias capilares también que son pues igual como parte de las comorbilidades asociadas son pero pronóstico pues las hiperglucemias que en pacientes y más aún cuando estás utilizando un tratamiento que tenga esteroides o un paciente que tenga una diabetes este que esté en descontrol en esa etapa grave de la enfermedad serían los estudios que yo podría pedir de manera diaria y cada vez cada dos o tres días el índice de linfocitos probablemente tardaría un poquito más en verse observado pero igual buscar en caso de que haya pérdidas sanguíneas o en caso de coagulopatías buscar trombocitopenias anemia en VHs diarias Edgar ¿qué opinas? Definitivamente creo que se deben individualizar los casos hay unos como bien lo dice Carlos marcadores asociados directamente a pronóstico y marcadores inflamatorios hablando de un paciente críticamente enfermo y que por ejemplo esté en una terapia intensiva habitualmente y no solo en COVID pero bueno ubicándonos en el contexto de COVID seguramente una biometría hemática sería ideal prácticamente diario sobre todo por el tema de los linfocitos los neutrófilos proteína C reactiva probablemente pudiera ayudarnos pero tal vez yo no lo pediría diario tal vez cada 48 horas puede variar muy rápido cierto pero probablemente cada 48 pudiera ser un indicador la procalcitonina no está indicada a hacerla muy frecuentemente más bien al ingreso del paciente y más bien en apoyo a diagnóstico cuando sospechamos una sobreinfección pulmonar la procalcitonina tiene buena sensibilidad en sobreinfección pulmonar y la pediría más bien en este contexto más que rutinariamente si bien el tímero D se asocia a pronóstico también no hay variaciones tan bruscas y esta ciudad podría pedir hasta cada 72 horas al igual que la ferritina pero por ejemplo si un paciente tiene deterioro de la función renal pues probablemente conviene vigilar la creatinina diario si tiene diabetes y como decía Carlos el paciente está descontrolado pues la glucosa diario si tiene una infusión de insulina pues hasta más veces al día igual que electrolitos entonces individualizar al paciente pero los propios marcadores asociados a COVID yo pediría una biometría diario probablemente otros marcadores como proteínas reactivas de la ferritina diario hasta cada 48 72 horas o antes si por ejemplo sospechaba de un evento trombótico ahí pues si me adelanto al pedir el diario de sí estoy totalmente de acuerdo creo que el valor en la utilidad de los marcadores inflamatorios toma mucha relevancia sobre todo en los primeros días yo creo que ya después de una semana de vigilar un paciente crítico ya la PCR ya no tiene ninguna utilidad porque se puede elevar por diferentes situaciones evidentemente el índice neutros linfos el volumen plaquetario medio son marcadores que nos hablan de disfunción endotelial y de daño multiorgánico que eso es algo que es importante en un paciente crítico estar monitorizando diario de hecho es una rutina de UCI la creatinina ya vemos el comportamiento de la lesión renal en pacientes con COVID-19 en el momento en el que caen en la fase crítica y requieren manejo avanzado de la vía aérea empiezan a haber elevaciones progresivas de la creatinina y pues esto con desenlaces fatales en ocasiones cuando se asocian a eventos trombóticos un fenotipo trombótico de la enfermedad crítica y bueno pues aquí en los espectadores comentan que marcadores como el dímero D que son los marcadores inflamatorios los utilizarían como monitorización diaria de ahí los linfocitos y básicamente eso es lo que decidió los espectadores perdón otra pregunta que es interesante es que para usted sería importante tener serologías de VIH hepatitis sí 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 claro yo creo que cualquier momento es importante para realizar pruebas serológicas para VIH hepatitis B y C incluso pues bueno también para evaluar algún posible factor de riesgo en el caso de los pacientes pero mi respuesta sería así siempre es el momento en el que sea cualquier momento es bueno para tener una serología incluso muchos de los pacientes ha habido bueno pareciera y por lo menos en mi práctica clínica pareciera que haya habido un incremento en el número de diagnósticos nuevos se me ha tocado por lo menos de manera personal en un número en el incremento de pacientes de primera vez no solamente porque llegan bueno más bien en la consulta externa el porcentaje de pacientes que han tenido un resultado positivo mientras están hospitalizados es muy bajo alrededor de uno o dos pacientes si acaso dentro de las serologías resultaron positivos pero yo creo que esta parte del COVID hizo que los pacientes buscaran preocuparse más por su salud y entonces se realizaran pruebas diagnósticas entonces yo sí lo consideraría prioritario porque pues mientras más entre más pruebas se hagan pues mayores diagnósticos vamos a encontrar si lo vemos desde la perspectiva de tener un mayor alcance de diagnósticos y de una visión de screening creo que sí a todos pero creo que lo vivimos en pandemia y creo que no era muy accesible testear a todos yo recalcaría en quienes sí les haría pruebas como lo menciona Carlos si tuvimos algunos casos de pacientes con VIH diagnosticado en contextos de COVID y estos casos y yo puedo comentar tres casos que tuvimos se hacía la prueba porque no tenían una evolución clásica o por ejemplo ahora mismo recuerdo uno que decía tengo un mes con tos con fiebre se me agrega disnea y tengo pérdida de peso pues esto no es COVID tiene un mes con fiebre y ves la tomografía y no tenía el patrón habitual de COVID más bien por experiencia de infectología pues parecía más un paciente con desgaste y contexto de neumocistis y se le hacía la prueba entonces yo diría en aquellos que tienen un patrón o un cuadro no habitual que tienen desgaste un cuadro subagudo acrónico yo definitivamente en esa persona le haría la prueba de VIH prueba de hepatitis BC mayoritariamente en aquellos que tienen contexto de factores y prácticas de riesgo y sobre todo también en aquellos en que se independientemente si está indicado o recomendado o no pero que se planee hacer una terapia con inmunomoduladores lo ideal es tener este tipo de pruebas porque pueden complicar una infección no diagnosticada de este tipo bien yo nada más quisiera comentar algo respecto a esto recordemos que las guías para el manejo de pacientes con COVID-19 crítico severo que van a requerir por ejemplo esteroides una de las recomendaciones es hacer escrutinio para enfermedades que potencialmente pueden reactivarse una de ellas es hepatitis B por eso el estatus previo de hepatitis B si no se había hecho es importante esto hay infecciones como herpes que se pueden reactivar incluso hablan de tuberculosis hacer el escrutinio para tuberculosis latente por el riesgo con los esteroides también estrangiloides es otro de los que llegan a comentar en guías pero sí totalmente de acuerdo que es algo relevante hacerlo ok bien el doctor Mata quiere hacer unos comentarios no sé doctor quiere comentar algo no la doctora Miral Río es quien tiene levantada la mano la doctora Miral Río le voy a permitir hablar quiere comentar algo no 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 si justo la abordé por el chat y le pregunté si quería hablar pero ella no no me Bueno, en lo que nos contesta, vamos a seguir rápido. Ya estamos en la fase final. Hemocultivos, al ingreso o acorde de evolución. ¿Cómo es que ustedes lo han hecho? ¿Cómo lo han implementado en sus hospitales? ¿Y qué criterios utilizarían para hacerlo de esta forma? Edgar. Comentaré mi experiencia en práctica institucional y en medicina privada que es diferente los insumos, recursos materiales y humanos es diferente. Y así te diré que en el contexto de mi hospital público teníamos pocos insumos y no era lo ideal o la rutina habitual que se hacía. Entonces, se limitaban a pacientes ya hospitalizados, habitualmente que estaban bajo ventilación mecánica y que después de varios días que estaban sin fiebre, tenían fiebre y había sospecha de sobreinfección bacteriana porque hizo cambios radiológicos, cambios en marcadores inflamatorios. Entonces, había sospecha, por ejemplo, de alguna bacteremia asociada a catéter, era en ese momento en que se realizaban hemocultivos. Ahora, en práctica privada, ahí cambia un poco porque también nos regimos por precisamente políticas y prácticas de esos hospitales y ahí muchas veces están indicados incluso desde cuando ingresan si el paciente presenta fiebre. En mi experiencia, podré decir que prácticamente y en más del 95% en estos pacientes que presentaban fiebre al ingreso, los primeros días de ingreso, no teníamos cultivos, hemocultivos con desarrollo bacteriano y porque la fiebre prácticamente coincidía o era parte de la expresión de COVID y no de una sobreinfección bacteriana. Diferente es que ya cuando tenían varios días hospitalizados con dispositivos invasivos, en donde ahí ya el número de hemocultivos positivos pues ya era más alto. Entonces, mi opinión será que es en pacientes hospitalizados, sobre todo con dispositivos invasivos, llámese catéter central, catéter de hemodiálisis, bajo ventilación mecánica y que nos hace cambios radiológicos, cambios clínicos, cambios bioquímicos, embarcadores inflamatorios y nos hacen sospechar sobre infección. En ese contexto yo los solicitaría. Muy bien. Vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Qué biomarcadores han sido útiles en su práctica clínica al momento de definir pronóstico en sus pacientes? Carlos, por favor. Bueno, nosotros hemos visto una similitud en los marcadores de peor pronóstico en los laboratorios, principalmente el dímero D y la creatinina. Los pacientes que hemos tenido un peor pronóstico, que generalmente ya están en fase 3 con una falla multiorgánica, son aquellos pacientes que tienen una falla, hacen una lesión renal aguda, que terminan en hemodiálisis. Esos pacientes son los que hemos visto con una peor evolución. Realmente nos guiamos en todos los biomarcadores que podemos llegar a tener disponibles en el hospital para tratar de crear un pronóstico en el paciente, pero por experiencia propia, esos pacientes con incrementos exponenciales y graves de la creatinina, con necesidades de hemodiálisis, son aquellos pacientes que hemos visto, han tenido un peor pronóstico en cuanto a mortalidad. Y junto con dímero D, aunque con el inicio de las terapias anticoagulantes tempranas, no han tenido una evolución tan grave como aquellos pacientes que desarrollan una lesión renal aguda. Edgar, ¿qué escalas pronósticas utilizarías para estos pacientes? Sobre todo los críticos. Sobre todo los momentos de ingreso, NEWS es una escala que nos ayuda para tomar decisiones de qué tipo de cuidados debe recibir el paciente, y monitorización más estrecha o no, o que tal vez debe ser manejado en terapia intensiva. Índice de ROX, por ejemplo, nos puede predecir qué paciente pudiera fracasar a ventilación invasiva y eventualmente requerir ventilación mecánica, son los que más útiles y más habituados están. Y respecto a Apache, SAPS, ¿alguna escala pronóstica en pacientes críticos les ha sido útil? Digo, sabemos que no está estandarizado para pacientes con COVID-19, porque están validadas previa a la pandemia, pero ¿son útiles para estos pacientes realmente? Yo, y con los equipos de terapia intensiva que he trabajado, SOFA es de los que más usamos para predecir mortalidad. Carlos. Sí, nosotros también utilizamos SOFA y en algunas ocasiones Apache 2, pero al fin y al cabo, pues en el SOFA te marca ahí la importancia, o sea, cuando hay una disfunción orgánica, ¿no? Entonces, ese es el que más se utiliza y sí se ha visto que sí impacta en el pronóstico del paciente. Bien, estamos a punto de finalizar este panel, que la verdad es que espero que haya sido de utilidad esta discusión que hemos tenido el día de hoy. Solamente quiero compartirles, esto es como un consenso de todo lo que recombinan las guías, realmente esto está como lo que más o menos pude yo colectar de información. Ya por todos los integrantes del panel está discutido que hay estudios de laboratorio para estratificación del riesgo, evidentemente con biomarcadores inflamatorios, enzimas musculares, proteínas reactivas, dinero de, tiempos de coagulación. Las serologías se sugieren siempre y cuando no se hayan mirado previamente y si la sospecha clínica de un diferencial o el riesgo de infecciones latentes que puedan reactivarse sea alto por el uso de inmunosupresores. Se tiene que repetir si hay deterioro clínico, la DHL de manera diaria incluso, troponinas, electrocateograma, ¿no? Y si está indicado clínicamente, como ya lo mencionaron aquí en el panel, lo hemocultivos, cultivos de esputo, antígeno urinario, neumococo legionela, prueba de embarazo, etc. Los cultivos que se hacen, que se miden hasta tener la estabilidad clínica del paciente, pues es una biometriomática por el control de linfocitos, plaquetas, química sanguínea para vigilar la función renal, CPK, proteínas reactivas solamente durante los primeros siete días y cada dos, tres días, dependiendo de la progresión del paciente, si ya empezamos a tener un fenotipo sugestivo de enfermedad trombótica, tiempos de coagulación, fibrinógeno y dímero D, es lo que comentan las guías. En cuanto a las radiografías, se sugiere, se recomienda una radiografía de tórax portátil al ingreso y futuros estudios de imagen si se sospecha sobre infección y tromboembolismo pulmonar. Ahora, respecto a las escalas pronósticas, hay varios ensayos que han tratado de comparar diferentes escalas pronósticas en pacientes de UCI, SOFA, SABS, APACHE, y ninguna realmente ha logrado tener una correlación exacta con el pronóstico de pacientes que tienen COVID-19 crítico. De hecho, esto es una última comunicación de Nature, en donde realmente parecería ser que dentro de los factores que realmente se relacionan a un pronóstico, es decir, a muerte o sobrevivencia de una COVID-19 crítica, va muy en relación a los niveles de RNA de SARS-CoV-2 en la sangre. Y esto se replica si se ajusta en el análisis multivariado de acuerdo a género, a edad, a comorbilidades. Como podemos ver aquí, la edad, evidentemente mayores de 53 años tienen un mayor, este, peor pronóstico. Los pacientes que tienen RNA, EMI, de SARS-CoV-2 también, e incluso midieron una proteína, la pentraxina 3, que está muy relacionada a la activación del complemento, que es uno de las, de lo que puede provocar la activación inflamatoria de SARS-CoV-2 de manera sistémica. Y incluso haciendo combinaciones de estos tres factores pronósticos, había mayor asociación a muerte, a peor pronóstico. Y parece ser que independientemente de la evolución crítica de los pacientes con COVID-19, el único marcador que pudiera relacionarse a mayor mortalidad es la cantidad de RNA en la sangre de SARS-CoV-2. En conclusión, vamos a decir que dependiendo de la etapa de la enfermedad, ya sea moderada, severa o crítica, vamos a tener diferentes criterios para decidir cómo vamos a llevar la vigilancia dentro de la hospitalización o la terapia intensiva. Todas tienen un objetivo en medir pronóstico e incluso para medir mejoría de las complicaciones que se presenten durante la hospitalización. De los factores pronósticos, los resultados son bastante heterogéneos. Recientemente esta comunicación nos dice que la presencia de SARS-CoV-2 en la sangre es de los factores que más se relaciona a muerte en pacientes críticos. Ya vimos que la tomografía es sensible, la especificidad no es tan alta, por lo que aquí es muy importante individualizar cada situación. Y parece ser que la radiografía de tórax es suficiente en el contexto de un paciente que está confirmado, ya sea por una prueba de antígeno o PCR. Bueno, pues espero que haya... Bueno, perdón, vamos rápidamente a discutir las preguntas. Bueno, solamente hay una. Menciona cómo esperan que cambie el perfil de pruebas diagnósticas o de pronóstico, pues como la elevación de marcadores o cambios radiográficos en pacientes vacunados o con una sola dosis. ¿Qué opinan de esto? En cuanto a pruebas diagnósticas, tomando como base la PCR, no tendría por qué cambiar esta prueba el hecho de tener vacunación. En cuanto a los marcadores inflamatorios y radiológicos, esperaríamos que, primero, pues lo que se busca es que las personas no enfermen gravemente y la respuesta inflamatoria y, por lo tanto, los marcadores inflamatorios no serían tan elevados y alarmantes como en pacientes no vacunados y esperaríamos que los cambios radiológicos sean mínimos en personas vacunadas. Que tengan ya el tiempo y las dosis en el caso de que sean vacunas de dos dosis en el que ya se formaron o que ya es eficaz porque justo mencionas si tienen solo una dosis todavía no tienen la protección total por las vacunas y ahí todavía pueden enfermar gravemente y prácticamente similar a una población casi que no ha tenido alguna vacuna. Carlos. Sí, de acuerdo. Yo creo que también el COVID pues llegó para quedarse entonces va a ser muy interesante los datos que vayan a surgir en este año precisamente de aquellos pacientes que ya completaron sus esquemas de vacunación cuáles presentaron enfermedad y el grado de enfermedad y también el tipo de vacuna con la que fueron con la cual se aplicaron entonces yo esperaría que las pruebas diagnósticas y los elevadores marcadores cambien y que basemos el diagnóstico enteramente en las pruebas moleculares o de detección de antígenos. Bueno pues creo que sí o sea lo que uno espera es que los pacientes vacunados cursen con un cuadro leve máximo moderado realmente dependiendo del tipo de vacuna es lo que vamos a observar y probablemente sean pacientes que tengan que vigilarse de manera ambulatoria aquí lo que sí nos preocupa son las variantes de preocupación dado que si tenemos pacientes que tienen una sola dosis de un esquema de dos dosis por ejemplo AstraZeneca ya estamos viendo que las variantes de interés están teniendo dificultades para las tasas de eficacia que puede proteger una sola dosis de vacuna entonces el mensaje creo que sería acelerar la vacunación para no enfrentarnos a un repunte de casos severos o críticos con una sola vacuna si empezamos a tener emergencia de nuevas variantes en nuestro territorio que de hecho pues parece ser que así es como se están viendo repuntes en algunos estados de la república pues bastante interesante la conversación con todos ustedes quiero agradecer al doctor pérez al doctor gómez y a todos ustedes por quedarse en esta sesión espero que les haya servido pues estamos pendientes de sus comentarios de su retroalimentación y los esperamos la semana que viene con otra sesión para seguir actualizándonos en COVID-19 muchas gracias gracias hasta luego buena noche buenas noches buenas noches bye gracias 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 gracias